Soy Juan Manuel Corzo, senador del Partido Conservador y miembro de esta colectividad durante muchísimos años desde la juventud. Hago parte de la Comisión Primera del Senado de la República, donde se han ventilado para esta legislatura proyectos muy importantes, como la Ley de Ordenamiento Territorial, como igualmente el tema de regalías, igualmente la Ley de Víctimas, Código de Seguridad. Y otros tantos que se ventilaron de mucha importancia. Igualmente he pertenecido a las comisiones económicas del Congreso de la República, Comisión Tercera, donde igualmente se mira toda la vida económica del país. Ayudé igualmente a reformar y a tumbar el UPAC para dar un paso nuevo al sistema de financiación de vivienda, aliviándole a muchos colombianos el tema de lo que estaba ocurriendo con las entidades bancarias, que estaban cobrando doblemente los intereses, lo que llaman en derecho anatocismo. De igual manera he hecho vida política en todo el país, soy oriundo de Cúcuta, del norte de Santander, donde tengo la mayor fuerza política electoral, pero de igual manera recorro todo el país, llevando a sus gentes noticias en materia legislativa como en materia política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!